Sorora se dedica a traficar audios que ella misma coarmó con mano de obra militante y política y empresarial y policial y eclesial. Se vale de muchas manos para ejercer Sorora el tráfico de audios para hacer asesinatos políticos, para hacer encubrimientos, para lograr impunidad y para robar fortunas. Lo interesante de Sorora es que cuando Soré Telvina vio que Sorpresa fue presa, porque además estaba un José López que los instruía en una serie de actividades que hacen y coacen y coayudan a que crezcan mucho las izquierdas. Y nadie votó a Macri, pero ganó igual, ¿no? Sorora sigue defendiendo a Macri, porque es sorpresiva, es un momento de gran popularidad de Macri, entonces por eso lo sigue protegiendo, porque claramente es el mejor equipo económico de la historia, por eso el país está hecho mierda.